Básicamente lo que estamos tratando de hacer es un censo para conocer el dato duro de dos cosas. Primero, de dónde viene la carne que estamos consumiendo. Y tercero, también para conocer el consumo de cárnicos que tenemos en la ciudad. Esto deriva del proyecto, recuerden que... Los invitamos a todos a tomar asiento, vamos a dar inicio en unos momentos más a este evento, si son tan amables, de pasar a tomar asiento. Bueno, aprovechando la inclusión o la oportunidad que tenemos del corredor interoceánico. Pero obviamente necesitamos tener toda una serie de datos que en la realidad no se cuentan. Sabemos que contamos con un rastro que es el que está en Mundo Nuevo, ahí se mata alrededor de 10 veces por día. La mayoría de la carne que sale de ahí, el consumo es en Mundo Nuevo, en Anzital, en Coaxa, y es muy poco en Coaxa. En Coaxa normalmente consumimos la carne que viene, hasta ahorita el dato que tenemos, de Acayuca, de Minatitlán, mayormente son de donde traemos la carne. En Coaxa.